Pero si tenés algo, una canción propia tuya o del grupo, de que vos digas, esta es mi canción porque me recuerda tal cosa, porque la escribí en tal momento, porque, por lo que sea, tiene un sentimiento especial. Sí, bueno, la gente podría pensar que es el amor fitanguero, pero no. No, porque sí, o sea, el amor fitanguero fue una canción con la que la gente se identifica mucho, o se identificó mucho por lo que habla, por la manera en que se refleja la idiosincrasia nicaragüense. Pero realmente, cuando yo empecé a conocer lo que es el habla nicaragüense, la jerga nicaragüense, y a investigar y a interesarme realmente por cómo hablamos nosotros, fue en el colegio. Y fue a través de un, bueno, primero de unos amigos, pues, que hablaban así con el lenguaje del bar y toda la onda, del barrilete, como dicen. Este, y después a través de una investigación de un libro que se llama El lenguaje del pandillero en Nicaragua, que era como un estudio, un estudio bien, 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 bien. Existe un libro de eso. Bien hecho, sí, de cómo hablaban los chavalos en el barrio, cómo se identificaban para que el resto de la gente no les entendiera. Entonces yo hice esta canción que se llama Qué onza balanza cómo te traza la panza, que es un saludo, en realidad, como quien dice qué nota, cómo está. Es puro escaliche, decimos escaliche. Qué onza balanza cómo te traza la panza, te voy a tirar el bombazo cuando éramos la mega toalla. Mi hueso y los de Esteban a todas las víboras calambraban y colocaron las delas, la relete, rebanaban la cuajada. Cuando este pelote nos agarró la juracica, me recetaron mis católicos, me chacharon las bailas. Los roches de la hermana que son los pésicos leaban, que derroten en el suerte cuando salió la pitaya. Qué onza balanza cómo te traza la panza. 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 Oye, qué onda, no fregué, qué salvaje. Eso es escaliche, es puro escaliche. Y yo desde el colegio me acuerdo que en ese momento... En el colegio ya hacía eso, oye, era una combinación como que fuera rapeando. Ajá, sí, era una manera de hablar. Yo no, o sea, yo en ese tiempo no hacía canciones ni nada, pero me llamaba mucho la atención esa manera de hablar, esa manera de referirse. Entonces, cuando estamos hablando de que eso había sido 10 años, 10 años antes de la cuneta, 15 años antes de la cuneta. Ni pensaba, ¿no? Sí, ni pensaba. Cuando empezamos a hacer el grupo y empezamos a hacer canciones originales, obviamente yo quería más o menos explotar eso como una especie de chilangabanda de Café Tacuba, ¿verdad? O sea, explotar esa jerga, ese lenguaje, porque es algo único, pues, o sea, si vos... Inclusive, pues, aún siendo nicaragüense es difícil que le entendas a la canción si no estás familiarizado con la jerga, pues. Entonces, esa fue, como quien dice, la primera canción en la que yo me senté a escribirla y la de un solo, de una chorrera. De una chorrera. Obviamente, no me salió así de un solo, pero sí, o sea, me senté, la escribí, investigué, hice mis apuntes de las palabras y logré armarla en un lenguaje completamente escaliche. Y fue una de las primeras canciones originales que fue incluida, pues, en los discos de la cuneta. Y, o sea, con eso te sentimos bastante, pues, de... Sí, familia, sí, tiene una, tiene una, ¿cómo te digo? Es muy especial para mí porque, porque además de que es una de las primeras canciones originales, creo que es de las canciones en las que yo plasmé mejor, este, mi, mi, mi amor, o mi interés por el lenguaje nicaragüense, o, 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 plasmé mejor la manera en cómo podría hablar un nicaragüense. Ok, ok, sí, sí. Aunque no es exactamente como a la única, pues, porque... Sí, sí, pero, pero sí, es el, como decimos, como hablan en el barrio, como algo de eso. O sea, alguien que le escucha plenamente, él sabe, oye, este, bro, oye, este, bro, o sea... Correcto. Sí, sí, tiene su, su lógica. ¿Cuál es la canción que más te cuesta cantar, bro? O sea, hay una canción que, digamos, si estás, tenés que entrar de primero o en algún momento que te cuesta... Ah, bueno, sí, el Zafarrancho. El Zafarrancho, porque con una reta gila, sí, tú, 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 la que casi no me deja respirar. Y lo que sucede es que también... ¿Te costó, te costó grabarla? No, no tanto me costó grabarla, lo que pasa es que cuando estamos, cuando estamos en concierto, normalmente yo ya estoy a la mitad del concierto, o ya casi al final. Como es una de las canciones que más le gusta a la gente y más belladora, la dejamos casi del último, pues. Pero cuando ya estoy cansado, bro, con la lengua de fuera, brother... Quedaba medio palo ahí, ¿no? Sí, quedó medio palo. Con alguna frase, ¿no? Sí, sí. O simplemente, ah, Zafarrancho, ah, chile de ancho. Son los finales, ¿no, Fred? No, Fred. Sí, es bien, lleva un traje bastante rápido, ¿no, Fred? Sí, entonces sí, además, pues, casi no, casi no da tiempo como para agarrar aire, pues. Entonces, es un solo chorizo, como decimos nosotros. Entonces, sí, esa sí me cuesta. Y normalmente sucede es que, bueno, con el tiempo, lo que hacen los artistas es que o le van bajando un poquito al... Al beats, al beats, y le van bajando también al tono de la canción. Ah, para sí, correcto. Pero en mi caso no es tanto el tono porque no... Es más que todo. Es más, es mucho rapeo, pues. Normalmente no es una canción que... Que sí, que sube agudo. Que sí, que sube agudo y ese tipo de cosas, pues. Es más que todo el beat. Sí, y que va bien jalado, pues. Entonces, sí, me cuesta. Siempre me ha costado. Siempre me ha costado. Y nunca se te ha dado, Carlos, por decir, proyecto personal, algo que vos tengas, digamos, por aparte. Siempre igual, digamos, en la música, como algo de decir, tengo mis canciones propias. Quiero hacer algo para mí solo. Como no tal vez, como para tirarte, sino como algo tuyo propio, que lo tengas guardado ahí. Y quieras decir, o sea, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Pero sí me gustaría, por lo menos, no morirme con eso, pues, sino que sacarlo. Sí, en realidad sí. O sea, me ha costado separarme un poco de la cuneta. Y lograr tener una identidad aparte de la cuneta. Pues, como te decía antes, o sea, el frijol de la cuneta es un personaje. Correcto. Yo realmente entro como una especie de... De un traje. Sí, sí, sí. Tal vez no es un trance, pero sí. O sea, yo actúo. Actúo, en realidad. Sí, correcto. Esa es tu persona. Como el traje. Como que te pusiera un traje, me voy a vestir de frijolón. Y salí, haces tu show. Y ya después, sos Carlos Guillén. Correcto. Pero, como te decía antes, cuando yo empecé a tocar guitarra, y la trova era la música que a mí más me gustaba, me gustaba interpretar, me gustaba cantar, sí quedé con esa inquietud de hacer un proyecto, tal vez no de trova, pero sí de canciones suaves, solo con la guitarra, algo más acústico. Algo más romántico. Podría ser algo así. Sí, o acústico, más que todo. Y eso sí me lo he planteado con más seriedad en estos últimos meses, porque sí, la actividad con la cuneta ha bajado y a mí me ha permitido un poco, pues, tener más tiempo y enfocarme las dos cosas, pues, porque también es otra parte de la música a la que yo disfruto mucho. Una cosa es el bacanal de la cuneta y el trajín, pues, es cierto, es muy alegre y todo, pero esa sensación de tocar en vivo con una guitarra y solo sentir tu voz y la guitarra, o tocar a dúo con otro artista, es algo para mí que fue muy gratificante en algún momento. Cuando estaba en la universidad y estaba empezando a tocar guitarra, normalmente eso hacía, pues, tocaba mis canciones de trova, solito, o a mí se ha acompañado con algún otro brother. Y me gustaba mucho, pues, hacerlo. Y por otro lado, pues, también te ayudó un poco a, como músico, pues, a tener otra perspectiva de la música. Correcto, sí. Sí, no solo que, de verdad, que vas para un lado. O sea, mirar un poco diferente, raro, vas a decir, porque, o sea, lo que decís, pues, o sea, todo el mundo ya te mira como un personaje y no se imaginan a lo mejor un día verte en otra faceta diferente de una música ya más íntima, con más sentimiento para el otro lado, ¿verdad? Claro, para tener el lado más que el que decía, pues, el bacanal y todo eso. Pero ya cuando hace este tipo de música, tiene que ver algo con más sentimiento, algo más íntimo. Entonces, se va a hacer la gente. Sí, por ejemplo, esta semana pasada, que tuvimos una semana más o menos intensa, tuvimos tres conceptos con la cuneta, el jueves en el agua, el viernes en Granada y el sábado en el león. Y decidí hacer un concierto el domingo, este, acústico, con el guitarrista, con el guitarrista de la cuneta. Y hicimos un concierto de música ninca, romántica, pero más que todo música folclórica nicaragüense. Acústico. Sí, acústico. Sí, completamente acústico.